Bueno, ellos lo patentan, algo que nace de lo público, lo compran y luego consiguen precios de este tipo que acabo de demostrar que sucede en Argentina, precios con un margen muy beneficioso. Por lo cual, el ciudadano argentino, español, o chino, chino, no sé cómo lo he dicho, el ciudadano vuelve a pagar en la farmacia el medicamento que se descubrió con sus impuestos en una universidad pública. Bien, ese es un carálogo curioso, sucede con los medicamentos, que es un mercado, la verdad, muy interesante, para los fabricantes. Bueno, otra cosa a destacar es que se manipulan en los años. Ayer, Marimonid Robén ya encontró algunas prácticas de cómo se abultan los datos, cómo se distorsionan, para que los medicamentos parezcan más buenos de lo que son. Esto es una práctica que en los últimos años ha escandalizado incluso a los, a los, Marimonid Robén, ayer, ha escandalizado a los directores de las revistas médicas más prestigiosas. Porque una vez que se han hecho los ensayos de un medicamento que da resultados interesantes, que se aprueban, se pasa a promocionar en las revistas de mayor impacto científico. Bueno, los editores de las trece revistas más prestigiosas en los últimos años decidieron que iban a ser más exhaustivo en la revisión de las publicaciones porque sabían que estaban colando trabajos que destacaban la parte positiva del fármaco de manera exagerada y disminuían o ocultaban graves daños o daños de medicamento. O sea, como que estaban manipulando esa información. Por cierto, aquí en la data de 2003, como dijo la periodista Francesa, no ha obtenido todos los resultados que debería obtener y ahora otra vez están hablando ya los mayores editores de la revista científica que sean todavía más duros en la revisión de las publicaciones científicas.